¡Hola chicos! El día de hoy les voy a enseñar a hacer papel picado y como pueden ver está increíble para decorar tus fiestas mexicanas. Espero que les guste mucho y vamos a empezar. Aquí tengo todos los pliegos de papel china que voy a utilizar, son dos de cada color, pero obviamente tú puedes utilizar los colores que tú quieras. Cada uno de estos pliegos lo vamos a dividir en cuatro partes. Sentí que quedaban un poco largos así que decidí cortarle un poco y ahora sí voy a recortar todos los rectángulos que se marcaron. Y listo, aquí están. Esto vamos a hacer con todos los pliegos. Aquí tengo cuatro pliegos juntos, obviamente ya cortados. Vamos a intentar que todos queden acomodados, que todos queden como a la misma altura y pues ya después de esto sí vamos a cortarlos todos juntos. Esto es para que sea más rápido que hacerlo de uno por uno, pero también lo puedes hacer de uno por uno si se te complica cortarlos juntos. Lo primero que vamos a hacer es doblar dos centímetros, es aproximado, puede ser 1.5 o dos centímetros de la parte de arriba. Esto es simplemente para poder poner el hilo, el listón, el mecate, donde lo vamos a colgar. Esto lo vamos a mantener así dobladito y de aquí vamos a doblar a la mitad. Doblamos nuevamente a la mitad. De aquí fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Este lo vamos a dividir en tres, este lo vamos a doblar aquí y lo que nos resta lo vamos a doblar hacia atrás. También puede ser hacia adelante, no importa, pero yo prefiero doblarlo hacia atrás. Entonces lo primero que teníamos nos queda ya en tres partes, ¿ven? Ahora en la parte de abajo que es la que no está doblada, acuérdense acá tenemos este pedacito doblado, en la parte que no está doblada vamos a cortar. Vamos a hacer así como una especie de medio círculo en la parte de abajo. Voy a traer para acá mi perforadora y aquí justo a la mitad vamos a pues perforar. Entonces ya cuando despleguemos pues vamos a tener como una formita linda abajo con unos pequeños circulitos. Ok, este todavía está doblado a la mitad, ¿estamos de acuerdo? Así lo vamos a dejar y ahora vamos a doblar nuevamente a la mitad pero hacia arriba. Ok, para que no se pierdan lo vuelvo a hacer. Así está completo, lo doblamos a la mitad y luego hacia arriba. Muy bien, de aquí ahora vamos a formar como un triángulo. Esta es nuestra mitad, la mitad de nuestro papel y de aquí vamos a llevar esta orilla hacia esta. Así, formando como un triángulo. Nuevamente, estamos así y formamos un triangulito uniendo la orilla de abajo con la orilla de la derecha. Ok, de aquí vamos a cortar la puntita. Es como menos de medio centímetro. Vamos a cortar la puntita. De aquí vamos a checar más o menos hasta donde está nuestro doblez y un poquitito más abajo vamos a hacer nuestros primeros pétalos. Obviamente no llegando hasta abajo, aquí también midiendo como un medio centímetro, que sería de aquí hasta acá. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Así es como va hasta el momento. Ahora vamos a hacer unos medios círculos aquí justo arriba y también del otro lado. Y listo, así es como va hasta el momento. Aquí tenemos que ya en el centro se nos ha formado una florecita. Para hacer las demás formas vamos a tenerlo doblado a la mitad. Ahí. Y aquí nos marcan estas dos, ¿no? O sea, se marcan aquí estas dos líneas, que es la de la orilla y esta. Ahí vamos a doblar a la mitad. Ahí lo tenemos. Ahora aquí vamos a intentar formar un corazoncito y digo intentar porque la verdad es que no siempre me sale en bien, pero vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a ver si quedó. Y bien, sí, sí quedó. Aquí puedes hacer las figuritas que tú quieras, ¿ok? No es forzosamente un corazón. Aquí voy a hacer como un triangulito. Y en la parte de abajo vamos a hacer algo similar que con la florecita. Vamos a intentar hacer como un triangulito. Y aquí justo en el centro voy a hacer una perforación, o sea, otro circulito. Si tú tienes figuritas, o sea, si tú tienes cortadoras de figuritas estaría más cool. Y aquí en la parte de abajo simplemente voy a meter mi perforadora, pero solo a la mitad. Esto es para que nos quede como una especie de florecita, pero con puros circulitos. Y bueno, este es como el diseño sencillo. Ya cuando lo abres, pues tienes esto. Aquí estamos de acuerdo que aún tienes espacio como para seguir haciendo más figuritas, pero a mí me gustó así, así lo voy a dejar. Y lo voy a hacer de nuevo, pero un poquito más rápido, por si les quedó la duda, ¿ok? ¡Graci! ¡Graci! Gracias por ver el video. Y listo. Ahora sí ya tengo varios colores y todos estos los voy a poner en un listón o en un mecatito para poderlos colgar. Para pegarlos voy a utilizar este hilo que en realidad no sé cómo se llama, lo encontré por ahí, pero ese es el que vamos a utilizar. Ya elegí el orden en el que quiero ponerlos, ya los tengo aquí, elegí obviamente uno de cada uno y ahora sí vamos a pegarlos. Ok, vamos a poner el hilo debajo de la pestañita que hicimos al principio. Voy a dejar un poco más en la parte de al lado. Y ahora simplemente con resistol o con silicón líquido vamos a pegar. Aquí ya depende de ti si quieres dejar espacio o no. Yo creo que yo no voy a dejar espacio, los voy a poner súper pegaditos todos. Ya al final pues también voy a dejar un poco de cuerda o de no sé qué es, de hilo. Y voy a hacer lo mismo con los demás papelitos. Voy a hacer así como que una tira de todos los colores, otra, otra y otra, así hasta que se acabe el papel. Son muy muy sencillos de hacer la verdad y te aseguro que van a decorar tus fiestas súper bonito. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, pero sobre todo que les haya servido. Si fue así, dale like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la pantalla te están apareciendo mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Y tú y yo nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Gracias!